Recuerden que estamos grabando aquí, ¿eh? Sí, aquí sí. Mira, ahí en el carrito hay cosas en él. Ah, hay eso. Hay cosas, ¿no? Ahí en el carrito hay... ¿Es nada? ¿De acuerdo? Acuérdense que está grabando ahí. Ah, hay bueno. Ya verás, te mando un cuarto que se cae, por un piso de viola, de un niño triste de la mente, se la sabe todo. ¡Uy, qué gente! ¿Tú te vistas? Ya no pides a la calle. ¿Tú te vistas? Los otros los veo a paisa. ¿Tú te vistas? Aún no perdonar a la vista. ¿Tú te vistas? Pero junto con buena vista. ¿Tú te vistas? ¿Tú te vistas? ¿Tú te vistas? No, no perdonar a la vista. ¿Tú te vistas? ¿Tú te vistas? ¿Tú te vistas? ¡Si, si nos vistas! Te vistas! Ch bends, gente conうpint fiction, No sé si es bueno, pero te lo juro, pero no sin las cosas yo voy, a buscar los niños de su opinión. ¿Qué pista? Ya lo pido en la noche, ¿qué pista? No lo pido en la mañana, ¿qué pista? Pero monta para la vista, ¿qué pista? Pero monta por buena vista, ¿qué pista? No lo pido en la noche, 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 ¿qué pista? ¡Qué revista! ¡Qué revista! ¡Qué revista! ¡Qué revista! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!